...abruptamente a su boda a Mari Pili, la modelo empresaria y ex-concursante de Mira Quién Baila. Y hoy ella revela, por supuesto, las razones, Pamela, que la llevaron a tomar esa decisión, ¿no? Así es, la exclusiva se la concedió hace solo horas a nuestro Tony de Andradez, que nos acompaña en vivo para presentar esta entrevista exclusiva, Tony. Una entrevista muy solicitada, ¿no? Rombe el silencio. Muchas llamadas de Puerto Rico, mayormente detrás de esta reacción de Mari Pili. Bueno, les cuento que la boda se celebraría en junio en Puerto Rico, pero luego ella la postergó para septiembre. Ya no habrá boda y, según nos dijo Mari Pili, no hay vuelta atrás. Parecía tenerlo todo, fama, fortuna y, finalmente, el amor de su vida, su príncipe azul, el hombre con el que siempre había soñado. Pero la felicidad le duró muy poco. Has decidido cancelar abruptamente tu boda. ¿Qué pasó? Mira, Tony, primeramente no sé ni por dónde empezar, porque es una situación bastante delicada. Yo te diría que, a base de tantas mentiras con su pasado, pues, este, yo decido cancelar la boda. El enlace religioso era el 7 de junio en la catedral de su pueblo natal, Ponce, y la recepción en el Castillo Serrayés. Todo estaba listo para darle el sí a Alberto Rodríguez, un alto ejecutivo de radio y televisión de Miami, con el que mantuvo un romance de un año. Pero asegura que no pudo continuar adelante con sus planes. Todos tenemos un pasado, tú tienes un pasado, yo tengo un pasado, unos más fuertes que otros. Y yo decido darle la oportunidad y dejar el pasado de él aparte. Y creer en las palabras de un hombre que en realidad, pues, me dice que me ama, que se quiere casar conmigo, que yo soy todo para él, que yo soy la familia que él buscaba. Y yo, pues, lo sigo amando, como toda mujer enamorada, le doy la oportunidad. ¿Estamos hablando de un asunto posiblemente criminal? No, no es nada criminal. ¿Es algo personal? Es algo personal que por respeto tanto a su familia como a mi familia, y por respeto también al hombre que vivió conmigo por años, que yo amé, entiende, que yo conviví, pues, no me toca a mí hablar de ese pasado. Él se expresó en un comunicado de prensa, se expresó también en una entrevista radial, dice que está muy triste, que te sigue queriendo, y que te describe como una mujer excepcional. Mira, Toni, él no puede hablar de mí malo. Yo fui una mujer, yo dejé de hacer muchas cosas por él. O sea, yo dejé un reality show por él, por no faltarle respeto a él, entiende, por la posición de él, dejar de hacer muchas cosas, muchas cosas. Lo defendía tan más no poder. ¿En qué etapa estaban los preparativos de la boda? Yo tenía todo listo, yo tenía una boda que era la boda, la boda mía de, mi sueño, era mi sueño porque yo entendí que él era el hombre de mi vida, como trataba a mi hijo, como la familia se llevaba, su mamá. Yo no lo podía creer, yo decía, Dios mío, gracias, porque me diste la bendición más grande, pero en realidad, de la noche a la mañana, el sueño mío, el deseo, la felicidad, se convierte en un infierno. Yo vivía una incertidumbre que nadie en la vida puede vivir, la incertidumbre que yo vivía, entiende, entonces, el casarte es un paso bien importante y más por la iglesia, es la bendición de Dios, entiende, yo siempre dije que cuando yo me casara por la iglesia, yo quería que fuera para toda la vida y con el hombre de mi vida, y yo pensé que era él. ¿Qué va a pasar ahora? Porque me imagino que incurrieron en gastos, la boda iba a ser en tu pueblo, en Ponce, por todo alto, muy suntuosa, ¿no? ¿Le vas a regresar parte de lo que él había costeado a la boda? Pues mira, aquí todo lo estaba costeando yo, todo lo estaba costeando yo, ya no hay castillo, no hay boda, ya todo eso está hablado, ya yo cánceré todo. ¿La sortija se la compró él, no? La sortija la compré y se la devolví, también le devolví una pulsera que me dio la mamá de brillante, que tenía un valor de 90 mil dólares, y esa pulsera la mamá me la arreglaba a mí, porque la mamá decía que esa era una prenda, que quería que siguiera de generaciones en la familia, y que ella se la pensaba dar a la mujer que se casara con su hijo. ¿Cuánto ha afectado a tu hijo esta situación? Mira, yo como un niño muy inteligente, muy inteligente, Yo-Yo y yo tenemos una relación muy bonita de madre y padre, muy abierta, y yo te diría que Yo-Yo lo quería mucho a él, Yo-Yo lo quería muchísimo a él. La rebeldía de Yo-Yo para ese entonces no era que es que no aceptaba la relación. La rebeldía del nene era más por las peleas, porque yo le reclamaba a él, entonces esas peleas a veces sucedían delante del nene, por eso es que yo decido decirle, mira, no puedes estar más en el hogar. Yo me sentía como el maniquí, como el maniquí, y la valví sin corazón. ¿Cabe la posibilidad de que haya una reconciliación? Mira, yo te voy a ser bien sincera. ¿Tú lo sigues queriendo? Yo lo sigo queriendo, y yo estoy enamorada todavía de él, y yo lo amo porque de verdad que yo no puedo olvidar de la noche a la mañana, yo viví muchas cosas bonitas con él, a pesar de su pasado, a pesar de todo, porque muy adentro de todo lo que pudo haber pasado en la relación, nosotros nos llevábamos súper bien. María Pili, ¿cómo tú describes tu vida sentimental? En tu vida sentimental ha pasado de todo. Hubo un novio que perdió la vida, el caso de tu ex Salomar, y ahora este reciente rompimiento. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando las cosas están por suceder, tú no tienes predicción de lo que tu pasado puede ser para ti, ¿entiendes? Si yo en esta vida he tenido mis situaciones con mi pareja, pues mira, es porque me tocó vivir esto, es porque a lo mejor el hombre de mi vida no ha llegado, a lo mejor pues necesito estar solo un tiempo. ¿Por qué ha sido tan difícil? Mira, lo que pasa es que no ha llegado el hombre que aguanta una mujer como yo, con pantalones, hecha y derecha, que no todo tipo de hombre puede tener un, te voy a ser bien sincera, un mujer como yo. No hay prueba ninguna que diga que yo vivo de los hombres, porque en realidad, mira, este me lo traigo en mi casa, y en mi casa yo la compré cash, ¿qué pagaba él ahí? La compra, hello, la gente no puede decir eso. Yo tengo mis carros, yo vivo, soy una persona que es trabajadora, y a ese público encantador que siempre ha estado conmigo, me da gracias, gracias por sus hermosos mensajes, por las preocupaciones a mis amistades, y a ustedes por darme la confianza, de verdad que gracias. Hablamos vía Telefónica con su ex prometido Alberto Rodríguez, quien dijo que espera que esto sea una crisis de pareja, que ellos puedan superar, y dejó en manos de Dios una posible reconciliación. También le invitamos a su ex a que venga aquí al programa Primer Impacto en Vivo, y expónganos su punto de vista, la invitación, por supuesto, queda abierta. Así que aún no pierde la esperanza, y hay que recalcar que él no es una persona pública, no es un ejecutivo, así que vamos a ver, sí. O sea, que él tiene todavía esperanza, pero ¿qué tú percibiste, Maripilli? No. Ella está decidida, dice que no vuelve con él, o sea, no ha vuelto atrás. Ya, bueno, pues gracias, Tony, por esa exclusiva de Impacto. Sabes que esto no termina aquí, esto es algo que apenas comienza, y bueno, todo depende de, pues, si ellos siguen comentando al respecto, y obviamente, pues, estaremos al tanto también. Así que gracias, Maripilli, por abrir su corazón aquí al Primer Impacto. Así es, gracias, Tony, por esa exclusiva.